A veces sentimos la necesidad de trasladarnos a un lugar tranquilo, lejos del ruido bullicioso de la ciudad, de nuestros problemas y de la rutina diaria. Hoy es uno de esos días, así que decidimos escapar de todo y salir en busca de nuestro paraíso. Fue entonces cuando descubrimos nuestro bosque encantado, emplazado en la vertiente sur del Cerro El Boldo y frente al balneario de Zapallar, el Parque El Boldo, de aproximadamente 65 hectáreas, cuenta con una red de senderos estimada de 6.8 kilómetros. Yo solo había dado unos pocos pasos cuando ya decía que no podía más. Pero en un abrir y cerrar de ojos, cambiaría de opinión y decidiría retarme a mí misma. En mi corazón, sabía que era capaz de hacerlo. Will siempre estuvo motivándome y al final decidí continuar camino, pero siempre cuando tenía oportunidad, me volví a quejar. En pocos minutos, que para mí fueron eternidad, llegamos a un vivero, donde había una pequeña recepción y esperaba el guardabosques, quien amablemente nos entregó todas las indicaciones necesarias para continuar nuestro recorrido, incluyendo un mapa que trazaba el camino a seguir. Inmediatamente después, encontramos la primera bifurcación y tan solo 20 metros más adelante, había otra bifurcación que nos indicaba el camino al sendero del Cristo. Así denominado, porque su objetivo es llegar al primer mirador, donde hay una figura de Cristo y una linda vista a la bahía de Zapallar. Y su duración aproximada es de una hora y media. Pero si elegíamos el camino fácil, nos íbamos a perder la oportunidad de disfrutar de las maravillas de la naturaleza. Caminar entre estos árboles nos transporta a un lugar mágico, en donde solo debemos dejarnos llevar por nuestros sentidos y disfrutar de una experiencia de encuentro único con la naturaleza. Pasados varios minutos, llegamos a la tercera bifurcación, que marcaba el camino hacia el segundo sendero, llamado Sendero el Morro. En este sendero, teníamos la posibilidad de subir hasta la cumbre o ir directo al Morro del Francés, donde está el segundo mirador del parque. ¿Pero qué creen? Una vez más, decidimos esforzarnos por llegar a la cumbre. Pasamos por dos grandes rocas, luego por un atrapanieblas, y pocos metros después, alcanzamos la cumbre del Alto del Bollo. Y no saben qué inmensa satisfacción haber llegado hasta allí. Haber cumplido este objetivo, nos dejó bien claro que en la vida no podemos quedarnos esperando en el llano, en la comodidad o en nuestra zona de confort, y ver los problemas como montañas insuperables. Debemos decidirnos a escalarlos, a veces sin fuerzas, con sed, sin aliento, pero no es imposible. Nosotros nos apoyamos durante todo el trayecto. Cuando el camino se puso difícil, nos animamos el uno al otro. Siempre hubo una mano dispuesta para sujetarnos, y alguien con quien compartir la carga. Simplemente no podemos esperar a que otros vivan los momentos que nosotros queremos vivir. No podemos esperar a que el mundo pase ante nuestros ojos sin hacer nada. Es hora de cambiar nuestro pensamiento, y con él, nuestro destino. Es hora de tomar acción y comenzar a hacer más por nosotros mismos. Y así terminaba nuestro recorrido, que más que un paseo, nos dejó una gran enseñanza que recordaremos de por vida.